Hola, bienvenidos nuevamente a Días con Estilo, soy Karina. Yo les voy a mostrar cómo decorar un sombrero como este con sus aplicaciones y sus letras. Son sencillos pasos como siempre les digo, así que vamos a ver los pasos. Amén. Con nuestro lapicero vamos a marcar a la mitad de nuestro sombrero nuestro nombre o la frase que nosotros querramos. En las líneas sí se notan con el lapicero, pero en la cámara no se ve muy bien, así que les voy a marcar con un marcador para que lo puedan distinguir. Así como ya hice aquí. Y lo mismo voy a hacer del otro lado donde vamos a marcar unas guías. Vamos a ocupar la otra mitad del sombrero. Aquí ya lo tenemos marcado. Y con nuestro silicón y nuestra cinta vamos a ir delineando lo que ya tenemos marcado. Este tipo de cinta es como un cordón, solo que es aplanado, no es redondo como un cordón normal. Este tipo de sombrero ya lo habrán visto con lentejuelas y aquí yo lo estoy haciendo con cintas. Ustedes lo pueden hacer si gustan con las lentejuelas. Vamos a ir llevando la cinta como si fuéramos a escribir en manuscrita. Si tenemos que regresar la línea, vamos a regresar también la cinta para que nos vaya quedando bien. Vamos a ir redondeando las letras. Miren, como en este caso la A la voy a regresar otra vez para darle la forma. Como les decía, es como si estuviéramos escribiendo ahora, pero con la cinta. Y ahora vamos a cortar. Vamos a ir aplanando bien toda la letra. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Aquí ya tengo ya el com hecho. Y nos falta el estilo. Así que vamos a irlo marcando con nuestro silicón para pasar la cinta. Este es un trabajo muy fácil y que le da nueva vista a nuestro sombrero y un estilo muy diferente. Y aquí vamos a ir regresando la cinta para formar las letras. Aquí voy a cortar. Y voy a empezar otra vez por debajo de la cinta para que no se marque encima, sino abajo. Y lo mismo, ahora vamos a regresar hacia abajo. Vamos a ir pegando con cuidado. Vamos a ponerle más silicón. Todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se nos ande pegando la cinta en otro lado. Y luego no se nos quede el silicón seco ahí donde no debe ser. Ahora nos falta solamente la O y vamos a regresarla para terminar la palabra. Y ahora vamos a cortar lo último. Solamente nos falta un palito de latte. Y le vamos a poner el silicón. Y vamos a cortar con mucho cuidado. Aquí ya se me vino la cinta, pero ahorita lo pegamos bien. Y ya tenemos nuestras palabras con cinta. Ahora vamos a hacer la guía. La guía la vamos a empezar desde arriba. ¿Por qué? Porque nuestra cinta va a ir quedando por debajo de la siguiente. Miren, aquí vamos a cortar. Y a la hora de ponerle nuestra cinta, va a quedar debajo de la otra. Y así lo mismo vamos a hacer con lo demás de la guía. Miren, aquí va quedando debajo. Lo acomodamos bien. Y cortamos. Y continuamos hasta terminar. Aquí ya tenemos escritas nuestras palabras y nuestra guía. Ahora vamos a tomar nuestro fieltro y vamos a recortar formas de hojitas. Vamos a ir recortando varias y aquí ya tengo una muestra de cómo vamos a ir poniendo nuestras hojitas. Aquí hay que irlas pegando. No están pegadas todavía. Y vamos a ir con nuestro silicón pegando donde nosotros querramos. Vamos a ir pegando poco a poco. Con la forma que ustedes gusten. Miren, aquí pienso yo que les falta donde termina la cinta para que no se nos vea solamente un remate ahí. Y lo mismo vamos a hacer en las otras. Ya que ya lo tenemos. Y en las letras también les vamos a poner donde terminan nuestras letras y donde empiecen. Miren, así queda nuestro sombrero. Y ya tiene su sombrero listo para protegerse del sol. Espero les haya gustado. No se les olvide suscribirse, darle like para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias!